y en Baja California Sur por lo menos 11 mil trabajadores de la educación comenzaron este martes un paro estatal con el objetivo de que se regularicen las plazas laborales pero también para solventar varios adeudos. En Baja California Sur son 11 mil 500 trabajadores de la educación que estallaron en un paro estatal debido a que existe una plantilla muy importante de trabajadores bajo el régimen de compensados que podrían perder su trabajo. Estamos hablando de una cantidad de seis mil y tantas horas de maestros compensados a lo largo del estado y alrededor de unos tres mil personas, tres mil compañeros de intendencia y administrativos con horas compensadas también. Con este paro son afectados 120 mil de 140 mil alumnos de nivel básico. El objetivo es la basificación y regularización de plazas pero también solventar los adeudos millonarios. Aportaciones que estamos haciendo los docentes en cuestión de fisticente, de forte, de vivienda, de financieras, las cuales se nos descuentan puntualmente y no están siendo depositadas en los lugares donde deben de ser, o sea, las empresas donde deben depositarse esos dineros. Y es que aseguran que el gobierno del estado que encabeza Marcos Covarrubias tomó esos recursos. Para empezar no tiene por qué haberlo hecho, ¿no? Y yo lo señalaba en la reunión del fisticente de que si tomó esos dineros del fisticente tiene que paga intereses. Y esto porque la respuesta de las autoridades es insuficiente. Al paro se han sumado escuelas técnicas y CECITES, mientras que Covach y Conalev están a la expectativa. Informó Germán Medrano Vargas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.